Por muchos planes que hagamos, la vida siempre nos sorprende. Jennifer Lawrence lo sabe bien, pues en un momento en el que había decidido tomarse un descanso, cayó en sus manos el guión de No Heart Feelings, una comedia a la que no pudo decir que no. No quería abordar ningún género, no quería trabajar, pero cuando recibí este guión, era el guión más divertido que había leído en mi vida. Algo similar le sucedió a su coprotagonista, Andrew Feldman, quien tenía previsto volver a la universidad cuando este proyecto se cruzó en su camino. Sí, así es. He tenido que pedir un permiso especial para ausentarme. Había pedido ya un semestre y de repente las cosas siguieron sucediendo. Cuando Jane me llamó para decirme que me había conseguido el trabajo, me llamó por teléfono y me dijo, lo siento mucho, Andrew, no vas a poder volver a Harvard este semestre. Así que lo hice. Esa era la oportunidad de mi vida. Tenía que hacerlo y en Harvard también me dijeron, sí, tienes que ir a hacerlo. Fue un sueño hecho realidad. Este personaje es tan cercano a mí. Nos parecemos mucho. Todo es como un auténtico sueño. Es algo surrealista. Luciendo un elegantísimo diseño semitransparente de seda negra perteneciente a la colección Otoño-Invierno 2023 de Dior, Jennifer Lawrence presentó en Londres esta película en la que da vida al alocado personaje de Maddie, escrito, por cierto, especialmente para ella. Me tenían en mente cuando lo escribieron, pero espero que mi juicio sea un poco mejor que el de Maddie. Ahora estoy haciendo todo lo que considero que está bien y que va conmigo. Tengo Excellent Cadaver, nuestra compañía de producción, donde tiene cabida cualquier cosa. Ya sabes, no tenemos un género específico en mente. Podemos hacer cualquier cosa que yo quiera hacer. Actriz oscarizada y ahora también productora, está claro que la meteórica carrera de Jennifer Lawrence aún no ha llegado a su cima.